Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andreita y estamos aquí en el reality de las ñañitas del alma de Gaby. La verdad, quiero llamar a lo mío, a lo que es lo de eventos, lo que es los garotos, traer algo sensual, algo chévere, algo que sea despampanante. Puede ser hasta un reto en el tubo, no sé, pero va acogido con el baile. Me gusta, me gusta mucho. ¿Qué pasaría si yo soy la eliminada de este reto? La verdad, la verdad, me voy con toda la felicidad del mundo. Ha sido un tiempo al cual lo he vivido al 100% en todo momento. Me encanta cada momento que pasó ahí. Soy la última en irme. Se enojan las chicas porque me dicen, ¿por qué te quedas tanto tiempo aquí? Si supieran cuánto ha sido mi sueño estar ahí y lo estoy aprovechando al máximo. Soy Juanita Quintero, muchos me conocen por la que perdoné a mi esposo. Así me identifican en la calle. Me encanta el reto que vamos a tener sobre la mañana de talentos. Pienso que podemos sacar nuestro dote de artista, nuestro talento y eso es bueno, poder sacar y que Gaby nos vea que sí tenemos talento y que sí somos competitivas como para llegar a ser la ñañita de ella. Quiero sentirme yo misma, no quiero imitar a nadie, no quiero ser Paulina Rubio, nada de nada. Quiero ser yo y siempre he querido sentirme una diva. Quiero verme con un cuerpo de baile, que me levanten, que me carguen. Porque yo sé que Gabyela se identifica mucho con Jennifer López y en esa mañana los voy a sorprender, verán, los voy a sorprender.